¡Corte! ¡Corte! ¿Qué fue eso? Dios mío, qué bueno que eso, towa Bueno, vayamos con el capítulo Hola, yo soy Awitz y este es la review del capítulo 21 de Hanyo no Yashahime Hanyo no Yashahime, capítulo 21 Un capítulo que en verdad disfruté mucho, fue un capítulo muy bueno Este, hubieron tantas cosas que pues hay que resaltar Y pues empecemos con una cosa Vemos el inicio, o más bien la creación de las perlas arco iris Como fueron creadas a través de la perla de Shikon Y de las lágrimas de cero Aquí quiero aclarar algo, y es que hace mucho que no veo la serie original de Inuyasha Digo, sí la vi al completo, pero como ya lleva años que no la he vuelto a repasar Hay cosas que normalmente se olvidan o hay detalles que no recuerdo al 100% Y pues este es el caso de la perla de Shikon Corréganme si me equivoco Corréganme si me equivoco, pero yo tenía como esa idea de que la perla de Shikon En todo momento fue custodiada en el templo donde estaba Kikyo Que por así decirlo, varias generaciones antes de Kikyo, varias sacerdotisas estaban con la labor de proteger esa perla Que de hecho, es por eso que Kikyo era tan fuerte Porque esa perla la buscaban demonios poderosos Y Kikyo debería tener la suficiente fuerza, el suficiente poder para poder defenderla Entonces, ¿por qué la tiene Kirinmaru? Si realmente es cierto que esto estuvo siempre en el templo de Kikyo Y que varias generaciones la cuidaron ¿Cómo es posible que Kirinmaru la tenga? ¿Acaso mató al guardián de turno? Pero si es así, ¿cómo es que la perla de Shikon regresó ahí? Y si, yo estoy malinterpretando todo Que ya les dije hace un montón que no veo Inuyasha Y puede ser normal que lo malinterprete Si yo lo malinterpreto Y realmente la primera persona que tuvo la perla de Kikyo fue Kirinmaru Y después de ahí cayó a manos del templo donde estaba Kikyo ¿Cómo es que pasó este acontecimiento? Kirinmaru no ha muerto Kirinmaru vemos que la perla de Shikon está justamente dentro de sus dominios Dentro del lugar donde se está quedando Y dentro del lugar donde también está Cero Y están también Riku y otros demonios ¿Cómo me justifican que esa perla pasó de estar con el demonio más fuerte? Porque Kirinmaru en teoría tiene la misma fuerza que el papá de Inuyasha ¿Cómo pasó de ese lado a donde está Kikyo? O sea, siento que esa información me falta Digo, igual yo puedo estar malinterpretando las cosas Pero esa información es clave para creernos todo esto Acerca de la creación de las perlas arcoiris En la introducción de que estas fueron hechas a base de la perla de Shikon Y pues también el que nos den un argumento de cómo esta perla cayó en manos de Kikyo O sea, son cosas que realmente pueden ser de gran ayuda para la historia O puede ser pues una conveniencia argumental Entonces realmente tengo que conocer un poquito más el contexto Volveré a ver la serie de Inuyasha después Pero por el momento pues yo lo dejaré ahí como una pequeña duda Ya que no sé cómo interpretar esta escena a tener falta de contexto Pero bueno, otra cosa que también quería comentar de la creación de las perlas arcoiris Es que supuestamente estas perlas, ya las habíamos visto en capítulos pasados Los demonios K, esta mujer que es como una serpiente Que siempre pues, bueno, que se alimentó de los gemelos Ella pues decía que esas perlas son cosas de su raza O sea, que la raza de los demonios K crearon eso Y también vemos cómo pues ya existía la perla negra que estaba en el ojo de Inuyasha Y cómo con eso pues se creó la perla roja Y pues, o sea, son como que varias cosas que te van partiendo Y que te van como haciendo todo un lío Si es que quieres entender pues De dónde vienen las perlas arcoiris Si tienen relación con la perla de Shikon Si la perla de Shikon pues, este Todo el tiempo estuvo con Kikyo Estuvo con Kirin Maru, ¿qué pasó? O sea, realmente te estás dando mucho embrollo en todo esto Repito, puede ser confusión mía Porque es normal que olvide cosas de la serie Pero, a como yo lo estoy viendo Es pues un enorme error Y un hueco argumental Todo lo que estoy viendo aquí También tienen que explicarme muy bien esto de los demonios K Porque también se puede armar otro hueco ahí Entonces, esto en lugar de estarme contestando cosas Al contrario, me está dejando muchas más dudas Y es algo que pues Espero que la serie conteste los tres capítulos que le faltan Porque si no, realmente está decayendo mucho En cuestión de armarse esta nueva historia Pero bueno, de ahí pues vemos que esta Toa Vuelve a perder sus poderes Y se queda custodiada con este Con la vieja Kaede Aquí la vieja Kaede le habla un poco de su madre Y le dice lo mucho que se parece esta Lin A esta Toa Un momento bastante conmovedor Porque también vemos que esta Toa es como la única de las tres La cual se interesa Acerca de su madre Ya que ella recuerda que su madre Es una humana Y no un demonio Entonces le pregunta a la vieja Kaede Cómo era su madre Cómo vivía ni todo Aquí la vieja Kaede nos comenta que Que esta Lin pues una noche así Una noche común y corriente Desapareció Y aquí me sorprende un poco Digo, la vieja Kaede comenta que llega a una edad En la cual pues Es muy sencillo hablar de la muerte Es muy como que muy cotidiano Que alguien desaparezca y pues no pase nada Pero Vemos que aquí pues Como que le exageran O resaltan mucho esta parte Porque Loco Se esta desapareciendo Una mujer que estaba dormida A tu lado Y no le das como que esa importancia Es así como de Ah Se fue Se la secuestraron Este Al No se que le paso Desapareció Ah no importa Loco Esa mujer es especial para Seshomaru Seshomaru visitaba Esa aldea Constantemente Para ver Si la niña estaba siendo Muy bien cuidada O sea Si Seshomaru aún Continuaría Pasando por ahí Con que cara Y con que Agayas Les vas a decir Oye Tu esposa desapareció No se que paso La verdad no me interesa Porque Pues son cosas que van pasando En este mundo Donde hay demonios Pero bueno O sea realmente No se Yo lo vi muy Y lógico esta parte De la vieja Kaede En especial por lo siguiente Cae la noche Y pues este Tawab tiene que quedarse así o si Con la vieja Kaede Para que sea cuidada Aquí van a dormir Y esta Tawab tiene un sueño Donde vea la mariposa Donde vea su madre Dentro del árbol de las edades Y donde vea esta Sexuna Despierta E inmediatamente Pega un grito Pega un grito Y vemos que esta Tawab Está dormida Justo Al lado de la vieja Kaede Pega un grito Ve la mariposa Hace mucho escándalo Sale del lugar Y la vieja Kaede En ningún momento Se asoma O en ningún momento Pues Es perturbada Por todo el escándalo Y todo el movimiento Que está haciendo Tawab O sea que demonios Pero bueno Dejemos eso un poquito De lado Y pues ya vemos Lo que muchos fans Querían ver El cual es el momento Riku Por Tawab Vemos que Riku Se acerca Se desee más cara Y pues comienza A dar el motivo De por qué le interesan Las perlas Arcoiris Vemos también Un poquito Del pasado De Riku Cuando pues Esta cero Crea las perlas Arcoiris Y me causa Bastante Intriga Esta parte Porque vemos A Riku Muy Lo vemos Muy vacío En cuanto a Sentimientos Y en cuanto A entendimiento Se ve realmente Como una marioneta Como un muñeco Reanimado O sea realmente Te muestra Una faceta Muy diferente Al Riku Estratégico Mentiroso Y pues Que actúa Como está actuando El actual O sea realmente Es un contraste Bastante Bastante Radical Y me encantaría Saber un poquito Más acerca Del pasado Riku No sé si me Exploren un poco Más de esto Más a detalle De una forma En la cual Me deje satisfecho Porque Les recuerdo Que solamente Quedan tres capítulos Pero pues Sería bastante Interesante Ver esto O que después Me lo expliquen Si es que Hay una segunda temporada Si es que sacan Unas ovas O algo Que me profundicen Un poco más En Riku Porque realmente Se me está haciendo Un personaje Bastante interesante Pero bueno Ya vemos Que Riku Se debe ser Más cara Frente a Toa Le cuenta Cosas sobre Su amo Sobre su ama Su amo Pues Kirinmaru Su ama Está cero Y vemos Y vemos como Nos están dando Como pistas O indicios De que tal vez Riku Tenga mucho Que ver con Este Kirinmaru También vemos Que esta misma La Setsuna Lo huele Y dice que tiene El aroma De Kirinmaru Que ya iremos A eso Un poco más Adelante Este vemos Que pues ya Le comenta Todo eso Y él pues Sin miedo Y sin nada Le dice Que su amo Es Kirinmaru No le dice Quien es su ama Porque también Este no tiene Mucho caso Ya que Towa No conoce a cero Pero dice Que es su amo Y pues Este En ese momento También Riku Revela sus Intenciones De quitarle La perla arcoiris A ella A su hermana Y a su prima Entonces pues Este Riku ya comenzaba Con su plan De quitarle La perla A Towa Cuando llega El personaje Más Ay Dios Ni siquiera puedo Fingir esto El personaje Más molestado El cual es Totetsu Este Creo que se llama Totetsu Este De los cuatro peligros Que devorábamos Aunque es que Se los juro Yo pensé Que nunca En la vida Lo volvería a ver Porque pues Le falló enormemente A su amo Y aparte de eso Ya no calza Dentro de De andar persiguiendo A las princesas El sujeto El sujeto Ya demostró Que no puede Ni siquiera Con ellas Por separado Aquí vemos Que este Pues quería Tomar ventaja De que Era luna Nueva O era luna llena No recuerdo bien Como era el contexto De esto Pero que Perdían Los poderes La chajajime Entonces quería Aprovechar De que eran Simples Humanas Para atacarnos Ahí también Vemos Como la Cobardía Y la Debilidad De estos De los cuatro Peligros De este sujeto Nada más Digo como Para humillarse Un poco más Vemos que Llega Intenta Pues quitarle La perla A Towa Vemos que Intenta Vencer A Riku Porque Riku Intenta Defender A Towa Y después De eso Vemos que Llega Setsuna Y esta Moroja Quienes Estaban buscando A Towa Ya que No la vieron Por ninguna Parte Ojo A ese Detalle Setsuna Y Moroja Fueron A buscar A Towa Porque no La encontraron En ninguna Parte No es Como que La vieja Kaede Haya notado Que haya Desaparecido Y le haya Hablado A estas Dos Ellas Fueron Y notaron Distraen A este Devorador De monjes Y vemos Como Riku Lo asesina Le corta La cabeza Y le roba Su perla Riku Ya tiene Cuatro perlas Y aquí Se viene El momento Se viene El momento En el que Towa Lanza su Fail Y le da Su perla Arcoiris A este Riku Les voy a ser Muy sincero Este Si me sorprendí Y si Pues ya dije WTF Que este Que estas Haciendo Towa Pero también Recuerdo Que El personaje De Towa Es así Es una persona Muy bondadosa Y muy ingenua De hecho Por eso Siempre Y constantemente Recibe regaños De Setsuna Y de Moroja Porque Ser así Es una enorme Debilidad Dentro de Este Dentro de Esa Epoca Antigua Entonces Yo no tengo Quejas En que Esta Towa Haya hecho Lo que hizo Sería muy Diferente Si lo hubiera Hecho Moroja O sería muy Diferente Si lo hubiera Hecho Setsuna Y pues también Le dice Towa A Riku Que también Lo quiere Aquí no sé Cómo interpretar esto No sé Si realmente Sea un sentimiento Genuino De amor De que se haya Enamorado De Riku O sea Pues simplemente Una expresión En el cual Pues dice Que pues le tiene Una cierta Estimación A Riku O sea Eso tendrían Que contestarlo Después Pero Realmente Sería como Un enorme Fan service Para estas Personas Que querían Ver el Riku Por el Towa Pero bueno Tampoco es que Afecte demasiado Le dice Que no tengo Tampoco Queja De esto Ya pues Terminamos Viendo Cómo Esta Setsuna Interrumpe El momento Towa Por Riku Y dice Que este Que este Riku Tiene aroma A este Kirinmaru Y lo comienza A atacar Esta Este Riku Pues escapa Aquí me llama La atención Lo del aroma Este Quiero pensar Que Ahora que Estaba peleando Este Riku Que estaba sacando Por hacerse Lo poder Y que también De cierta forma Estaba sangrando Quiero pensar Que esto Todo esto Combinado Hizo que Estuviera sacando Aroma Un aroma Muy similar A Kirinmaru Porque de otra Forma No me explicaría Cómo es que En este momento Esta Setsuna Detecta Ese aroma Y no lo detectó Antes Ya dijeras Antes no conocía A Kirinmaru Y no podía Asociarlos Pero en el momento En el que conoció A Kirinmaru Pudo haber mencionado Que este sujeto Tiene el mismo aroma Que Riku No lo mencionó En ese momento Por lo que Aún no se había Dado cuenta Lo menciona aquí Pero aquí ya vemos Varios indicios De que pues Riku ya utilizó Poder Y de que pues Está sangrando Tal vez alguna De estas dos cosas Haya hecho Que sacara el aroma A Kirinmaru Sería bastante interesante Que fuera por la sangre Y que de cierta forma Este Riku Sea como Una especie De copia Una especie De creación O un hijo De este Kirinmaru Recuerdo que En un video pasado Una persona Que me comenta De vez en cuando En los videos Comentó Que él pensaba Que tal vez Era su hijo Yo le dije Que era una buena teoría Y realmente No es tan descartable Pero Veo como Más seguro De que tal vez Sea una creación De él Ya que pues Lo vimos Desde el flashback Que ya habíamos visto Antes Este Este Riku Pues en un inicio Era como un Era como un muñeco Como un robot Como alguien muy vacío Alguien sin mucha inteligencia Y sin sensibilidad Y eso ha ido evolucionando En todo ese tiempo Entonces quiero pensar Que fue una creación De este Kirinmaru Aparte Pues Kirinmaru No se ha referido A él como uno De sus hijos Sino que se refiere A él como Su vasallo Más fiel Quiero pensar Que pues Este Si fuera su hijo Ya lo hubiera revelado O ya hubiera dado Un indicio de eso Pero no lo ha hecho Pero bueno Ese fue El capítulo 21 De Hanyo no Yashahime La verdad es que Si me gustó mucho Me pareció bastante Interesante Aunque pues Este Me he quedado Con muchas dudas Me quedo con muchas cosas Que espero que se resuelvan En los tres capítulos Que está muy difícil Al menos de que sea Algo bastante apresurado O de que haya una segunda temporada Ya lo dije Unas sobas Pero bueno Este Hay que ver Que es lo que nos Tiene preparado El futuro Esta serie Bueno Ya sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos Mañana mismo Con un nuevo video Adiós Gracias por ver Gracias por ver el video Porfa Si te gustó Regálame un like Y suscríbete a mi canal Eso te lo agradecería muchísimo Pasa una excelente noche Y nos vemos en los comentarios Y si no Nos vemos en un próximo video Hasta luego